Buen día a todos, llegamos a Colonia Gutiérrez, ahora estoy muy contento, muy ansioso por entrar. Bueno, espero disfruten el video, espero hayan disfrutado el anterior y nos vemos adentro de Colonia. Acá estamos con Maya y bueno, Maya nos va a acompañar en el recorrido, nos va a mostrar el lugar que ella lo conoce bastante bien, porque ella trabajaba acá. Nuevamente, gracias por acompañarme y vamos a recorrer un poquito Colonia. Bienvenido, bienvenido a lo que fue en su momento mi segundo hogar. En esta institución yo arranqué a laburar cuando tenía 19 años. Nada, al tener 19 años prácticamente como que terminé de formar lazos muy fuertes desde acá adentro y que me hicieron a mí vivir y pertenecer a Colonia como parte de identidad y familia también. Así que, bueno, bienvenido a lo que fue en algún momento un hogar mío. Bueno, gracias y vamos a empezar a caminar. Esto es la dirección de Colonia, una casa al estilo Colonia Española. Vamos a ver si podemos entrar. Y no vamos a poder entrar porque está cerrado con candado. Esta es la dirección. La primera oficina siempre fue por ahí la administración o recepción, por lo menos cuando yo estaba. Sí. Y acá vemos rejas que eran forjadas acá, dentro de la institución, en la parte de los talleres. Ahí se desarrollaba herrería, tenían zapatería, estuvo la primera imprenta de lo que era la zona. La mosaiquería, bueno, la formación de los internos se les ofrecía. Distintas actividades, teniendo en cuenta también el perfil de los menores alojados acá. Había una variedad importante de talleres de formación profesional, ya te digo. La idea era que de acá salieran a su mayoría de edad, ya con un oficio. O sea, en resumen, los chicos acá pasaban su internación y les enseñaban oficios para que tuvieran una recuperación. Para que al salir de acá tuvieran, si no era que salían acompañados de una familia, pudieron desarrollarse independientemente, realizando algún tipo de oficio. Y esto es el museo, ¿no? Esto es el museo, en algún momento fue la casa del director. La fachada la vemos intervenida porque, bueno, habían hecho, creo que eso es un baño lo que está por fuera de lo que sería el plano original. ¿Cuánta historia detrás de estas paredes? Se los voy a mostrar un poco desde arriba y en un rato vamos a ingresar a lo que es el museo y antigua casa del director. Pero no sé si notaron la diferencia entre una construcción y la otra. Esta es más un estilo español y la otra más un estilo inglés. Y ahora les voy a presentar a alguien. Acá les voy a presentar a alguien que viene exclusivamente para contarnos la historia de Colonia. Sandra, bienvenida. Gracias por participar en este video. Bueno, gracias Jorge. Buen día y gracias a ustedes por convocarme, ¿no? Este es un lugar que atrapa, que enamora, que tiene magia. Es Colonia Ricardo de Uriar. Así que gracias a ustedes por convocarme. Bueno, vamos a ir visitando los lugares. Vamos a poder ingresar al museo, en las manos de Sandra. Vamos a ingresar a la capilla y al teatro, ¿no? Exactamente. Y al teatro. Al teatro, al museo y a la capilla. Bueno, nos vemos en un ratito en esos lugares. Bueno, Sandra, me dijiste que esta plaza es emblemática del lugar. Contanos un poquito por qué. Como todas las plazas, ¿no? Digo que es un lugar de encuentro, un lugar de juntarse, ¿no? Y bueno, eso sucedía acá también en la Colonia. La Colonia se crea el 12 de octubre de 1904. Con una historia muy particular que vamos a ir profundizando en el castillo. Pero una vez que estuvo constituida como Colonia Nacional de Varones, de Marcos Paz, que así se conoce, bajo la ley del patronato de la infancia, siempre fue el lugar de encuentro, ¿no? De formación. La bandera, bajo la bandera. Esta era una institución que alojaba niños y adolescentes que por alguna razón no podían estar con sus familias. Y bueno, el Estado, en su responsabilidad, justamente bajo la ley del patronato de la infancia, trataba de instituir esa ausencia, ¿no? Esa familia, ese barrio, ese hogar. Por lo tanto, la plaza, si te fijás, tiene enfrente la capilla, ¿no? Que también es todo el aspecto religioso. Es una instancia histórica, si se quiere. Donde los sacerdotes también cumplían un rol bastante ponderado, ¿no? Bueno, enfrente la dirección, enfrente el teatro, enfrente la escuela, ¿no? Como toda ciudad que se planifica. Ahora estamos en el patio de la escuela. Esta escuela comenzó a construirse muchos años después de la construcción de la institución como Colonia Nacional de Varones. Esta escuela que albergó muchos niños y adolescentes. Pensaba que aproximadamente en 1904 se crea. Alrededor de 1912, con la visita de un presidente acá a la institución, que fue justamente Sáenz Peña, hicieron un relevamiento y había 700 niños alojados. Imagínate que por la mañana venían a la escuela y por la tarde asistían a talleres. Y turno contrario, lo mismo, ¿no? 700 niños, imagínate, ¿no? La energía de este lugar. De distintas nacionalidades. Y como consecuencia de la gran inmigración, consecuencia de las guerras mundiales también. Y bueno, los niños venían acá a ser alojados por distintas razones. No solamente por delincuencia, que es lo que generalmente se conoce, ¿no? Sino también por situaciones familiares, lo que comúnmente se llama por situaciones civiles, ¿no? Niños que eran abusados, niños que eran víctimas de violencia. Y bueno, aquí recibían un lugar, recibían un hogar. Por eso, los lugares donde eran alojados se llamaban hogares. Fue recién en 1925 que se fue modificando un poco el tratamiento. En esa época era muy riguroso. En esa época el Estado decidía, el Estado planificaba, el Estado extraía a los niños de ese lugar de conflicto. Y bueno, y aquí eran educados. Ingresaban a los 7, 8 años y egresaban a los 21, porque la mayoría de edad era a los 21, ¿no? Los jóvenes que vivían acá, que egresaban siendo jóvenes, en general se iban hacia el servicio militar. A las fuerzas armadas, a distintas fábricas, a distintos emprendimientos que por ahí tenían que ver con su aprendizaje acá en la colonia. Los jóvenes recibían una educación integral, ¿sí? O sea, que los traían acá no era un maldicho reformatorio, sino que era un hogar para formar y prepararlos para su... Inserción. ...su inserción nuevamente a la sociedad. Exactamente. La diferencia fue que al principio sí era un reformatorio, pero justamente alrededor del año 25, te decía, con la dirección de José Matuso, se modificó, ¿no? Se cambió de posicionamiento, se cambió de paradigma. Era una persona que era sociólogo y realmente fue un antes y un después la colonia a partir de su dirección. Por ejemplo, le puso nombres a las calles. Fíjate que la calle por donde vos ingresaste se llama Avenida La Plata. La calle que estamos ahora se llama Escuela. Hay otras que se llama Alegría. Aquella calle que pasa por adelante del teatro se llama Avenida del Trabajo. Y cuando uno nombra, le da derecho, ¿no? Le da sustento. Y lo mismo hizo con los hogares donde vivían los chicos, ¿no? Eligieron el nombre al lugar que vivían, ¿no? Un hecho re democrático, estamos hablando de gobiernos muy politizados desde lo militar, ¿no? Los nombres de los hogares eran, por ejemplo, San Martín, Belgrano, Mariano Moreno. Todos nombres de hombres. Solamente a un hogar le pusieron nombre de una mujer que era el lugar donde vivían las maestras. Porque las maestras venían los lunes y se iban los viernes. Pensá que estamos hablando de una época que llegaba un tren por semana y no había colectivo, ¿no? Entonces, ese hogar donde vivían las maestras se llamaba Juana Manso. Y hoy sigue teniendo ese nombre. Llegamos al Teatro de Colonia. Vamos a mostrarlo por dentro. La verdad que es inmenso. Terrible. Vamos a empezar a entrar. Y estamos dentro del teatro. Miren lo que es este teatro. Vamos a buscar las luces. Bueno, y con las luces prendidas desde el palco de la parte de arriba. Les voy a mostrar el teatro. Y les voy a mostrar la sala de proyección. Porque habían unos proyectores muy antiguos. Es impresionante. Es impresionante que todavía haya material. Acá tenemos unas películas. Y calculo que deben estar en funcionamiento, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a Sandra a ver qué nos cuenta. Estamos en el teatro. Realmente una obra de infraestructura maravillosa. Fue construida entre la década del 30 y del 50. Siempre pensando para el uso y para los jóvenes que estaban aquí alojados, ¿no? En el cine, particularmente, tiene una acústica única. Estamos acá y yo sin micrófono puedo ser escuchada por el último que esté allá. 700 butacas, 1300 personas en cuanto a capacidad, cómodas. Y bueno, era usado justamente por los estudiantes, por los chicos. Un día en la semana se ofrecían películas para los empleados y para los hijos. Porque acá, en la colonia, vivían los empleados con sus familias. Otro día era para los jóvenes. Las películas llegaban en tren los días viernes y había que devolverlas al tren los lunes. Pudiste ver lo que es el proyector. Es una cosa increíble. No había visto uno nunca en esa magnitud, en ese tamaño. Son muy grandes. Había visto Super 8, los de mano, los chiquitos. Pero en ese tamaño, primera vez que los veo. Sí, a mí me recuerda a películas, ¿no? Uno dice, guau, y está acá, en la colonia. El telón, la pantalla, mejor dicho, es la original. La que vemos ahí es la que se inauguró el teatro en el año 38 aproximadamente, en 1938. Antes de que estén las butacas, era también utilizado como cancha de básquet. Básquet, y vas a poder ver los agujeros para colocar los arcos. También era cancha de volei. El deporte era muy importante en la colonia. Y de ahí me voy al campo de deportes y a recordar a Juan Carlos Zavala, que era un menor, que fue la primer medalla olímpica de la Argentina, ¿no? En maratón. Y bueno, del teatro te cuento que, más o menos por el año 65, no te puedo precisar bien, algo característico de la colonia era que trabajaban los padres, después trabajaban los hijos, y eran generaciones enteras que trabajaban a cargo de esta población tan importante. Te decía que alrededor del año 60, un domingo, cuando se van los empleados, que habían venido a ver una película en blanco y negro, y la propaganda de los sucesos argentinos, ¿no? Como para ponernos en época, cuando todavía no habían llegado los empleados a sus hogares, a sus casas, que había un sector que vivían los empleados, se escucha un fuerte trueno, pero en realidad era el techo del teatro, que se cayó por completo. No sé, esta energía que uno siente cuando entra a la colonia, será, no sé, nadie se lastimó. Y bueno, y el teatro fue reconstruido. Y bueno, hoy por hoy, te cuento la actualidad, el teatro es utilizado por organizaciones que lo solicitan, por la escuela agraria también es solicitado. Y bueno, y se realizan distintos eventos, ¿no? Tiene camarines, tiene una fosa acá, que era donde estaba en esa época la orquesta, la orquesta que era de la colonia, donde músicos, luego contratados por, por ejemplo, la orquesta del Teatro Colón, de distintos teatros, los jóvenes aprendían instrumentos, y realmente ejecutaban acá sus obras maravillosamente. El día de hoy recorrimos unos hermosos lugares de lo que es Colonia Gutiérrez. De la mano de Sandra que nos va contando la historia y cómo fue formándose de a poco lo que fue en su auge. Pero aún nos falta recorrer más. Así que hoy damos por terminado un capítulo de este paseo y vamos a continuar en el próximo video. Los espero. Hasta el próximo video, donde continuaremos con Colonia Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!